¿De quién hablas? ¿Cuál mujer, madre? Se encuentran afuera. La esposa y la hija del hombre que murió. ¿Están aquí? Le venía a decir eso, señor. Se encuentran en la puerta. Les pedí que se retiraran de una vez, pero insisten en verlo. Te dije que las echaras, Lufthu. Vinieron a pedir limosna. ¿No tienen vergüenza? No digas eso, madre. Está bien. Vamos con ellas, Lufthu. Disculpen. Pasen, por favor. Nadie nos dejaba entrar. Perdóneme, por favor. Mine... Mine, ¿qué te pasó en la cara? No se preocupe. ¿Quién te hizo eso? Señor, ayer sufrimos un momento muy traumático. Fue horrible. Le dije a ese hombre que de ninguna manera le entregaría a Mine y él intentó llevarse a mi hija. No lo puedo creer. ¿Qué es lo que no puede creer? Así vivimos nosotras. Si no fuera por la ayuda de los vecinos, ese hombre nos hubiera matado a ambas. Además, él destruyó nuestra casa. Estamos solas y no sabemos qué hacer. No tenemos un lugar a dónde ir. Entiendo. Está bien. Trate de calmarse, ¿de acuerdo? Entren y hablemos un poco. Pasen, por favor. Adelante. Bienvenidas. Lo siento tanto. Muchas gracias. Aquí vamos. Mi hijo es tan amable. Tendrá la misma piedad para esa chica que alguna vez tuvo para ti. Eres demasiado generoso, Nor. Lo sentimos. Parece que interrumpimos su desayuno. No, no, descuiden. No hay problema. Ya habíamos terminado. Lo siento mucho. Muchas gracias. Lo más importante es que estás bien. ¿Cómo está tu mano? Bien. Ya no me duele tanto. A ver. Necesita más soporte. Descuide, ya estoy bien. No es necesario. Pero te quedará una cicatriz. Lucirá horrible. Ese viejo loco ha arruinado a mi pobre hija. Mi hija es así. No le gusta quejarse. Prefiere guardar silencio. Entonces no se parece a su madre. ¿Disculpe? Solo dije que no es como tú. Puedo ver que tu hija es una niña muy fuerte. Lamento su pérdida. Yo estoy segura de que ambas se recuperarán pronto. Ya lo superarán. No es tan fácil. No nos sentimos seguras. Tenemos miedo. Además, no tenemos a dónde ir. Pero buscaremos una solución. No necesitamos a nadie. Anda, es mejor que nos vayamos. Sí, por supuesto. Tienes razón. Se les ocurrirá alguna solución. ¿Y a dónde piensan ir ahora? Quédense aquí. Regreso pronto. Hermano. ¿Podemos hablar a solas? Claro. Con permiso. Permanezcan aquí. Por favor. Sí, está bien. No irán a ningún lado. Se quedarán con nosotros por un tiempo. ¿En serio? ¿Aquí, en su casa? ¡Qué grata sorpresa! Pero no queremos causarles ninguna molestia. No es molestia. La casa anexa es pequeña, pero es muy cómoda. Se sentirán a gusto. Lufthu vive ahí por ahora, pero lo desalojaremos cuanto antes. No se preocupen. Mi hija tenía razón. Mi hija tenía razón sobre usted, señor. Nunca habíamos conocido a una persona tan generosa. No sé cómo agradecerle. Pensé que nos abandonaría. No viviremos en las calles. Esto es una enorme bendición. Ahora me siento más tranquila. Está bien. Bueno, primero les mostraré toda la casa. Después iremos por sus pertenencias. Anden, vengan conmigo. No me sorprende que Onur haya hecho esto. Siente lástima por la niña. Él es un hombre muy generoso. Le mostró piedad, como alguna vez te la demostró a ti. No huyas de la realidad. Toma asiento y escúchame. Tu madre regresó y está sana y salva. Quizá lo mejor sea que te vayas y tu madre te seguirá. Así dejarán vivir en paz a Muzafer. Ella no le hace bien a ese hombre. Muzafer y tu madre no serán felices. Lo único que ustedes hacen es arruinar las vidas de los demás. Recuerda que mi hijo estuvo a punto de matar a alguien por ti. Si nuestro socio en verdad es Jafmet, como dices, el que esté en la compañía también es tu culpa. Sal de la vida de mi hijo cuanto antes. No le hagas más daño. Déjalo vivir en paz. Espero que se sientan cómodas. No se preocupe, señor. Lo único que importa es que estemos muy lejos de ese hombre. Descuida, Mine. Aquí estarán seguras. Nadie las molestará. Muy bien. No le haremos perder más su tiempo, señor Onur. Vamos a entrar, con permiso. Adelante. Muchas gracias. Yo... Yo se lo agradezco. Buen día. Con permiso. Lufthu. Mira. Hay una habitación vacía en el sótano. Te quedarás ahí. Sí, señor Onur. Como usted diga. No. Hay una habitación vacía en el sótano. Lo único que va a intentar compartir conmigo. Son no respectivo de cosas. Conmigo. Muchas gracias. No podré salir hoy. Mi madre recién regresó a casa. Es mejor que me quede aquí con ella. ¿Lo dices en serio? ¿Qué tipo de noche tienes planeada para nosotros, cariño? Eh, bueno, te prepararé lo que quieras de comer. Estaremos solos toda la noche en mi casa, con velas alrededor. Será hermoso. ¿Estaríamos solos? Qué romántico. Pero yo no puedo ir. ¿Sabes que no puedo ir a tu casa? No, Kartal, todavía no es momento. ¿Estás en la puerta? Espérame ahí, ¿de acuerdo? Bajaré en cuanto esté lista. No dejes que ninguna persona te vea. Bien, pero no vas a tardar, ¿verdad? Te espero aquí. Sí, está bien. Eres un sinvergüenza. ¿Cómo te atreves a venir aquí? Ella es solo una niña. ¿Qué pasa? Etspes a comer. ¿Qué pasa? Verdad. Hola, señora Zeynep. ¿Qué estás haciendo aquí? Te dije que no te quería volver a ver cerca de Semre, pero estás aquí. Señora Zeynep, Semre es una persona muy importante para mí. Aunque usted no lo crea, quería darle una pequeña sorpresa antes de llegar a la compañía, es todo. Ya es suficiente. Semre es una niña, no la confundas más. Nuestra madre regresó. Está aquí. Debe estar con ella. Así que déjala tranquila. Estoy enamorado de ella. Esta es mi última advertencia. No volverás a molestar a Semre. ¿Lo entiendes? Tú me quieres a mí y no a ella. Ay, no. No es posible, señora Zeynep. ¿Lo dice en serio? Si tú dejas en paz a mi hermana... Yo regresaré a contigo. Señora Zeynep. Señora Zeynep. ¿Se siente bien? ¿Se siente bien? ¿Está consciente de lo que me acaba de decir? Usted es hermana de la mujer a la que amo. ¿Cómo puede proponerme algo así? Yo sé lo que dije. Te lo digo en serio. El señor Onur no debe saber lo que me dijo. Él estará devastado. ¿Crees que te estoy mintiendo? ¿Tú piensas que yo no estaría dispuesta a dejarlo todo? Solo dame una oportunidad. Mire, señora Zeynep. Si su hermana se entera de esto, estará molesta con usted. Olvidemos esta conversación, ¿de acuerdo? Le llamarás a Semre ahora. Y le dirás que no la puedes ver porque estás ocupado. Que te surgió algo importante. Ella está a punto de bajar. No le podría hacer esto. Lo harás. Hablarás con ella y le dirás que no podrás verla hoy. Déjame el resto a mí. Vaya, vaya. En verdadera Zeynep. ¿Qué haces aquí tan sola? Te estaba buscando. ¿Qué pasa? Se mudaron al anexo. Mira, no pudimos hablar sobre este asunto. No se encuentran bien. Necesitaban mi ayuda. Lo tuve que hacer. ¿Estás molesta? Para nada. Tienes un gran corazón. Siempre has ayudado a la gente que más lo necesita. A mí me ayudaste de la misma manera. Es diferente, Zeynep. Tú eres la mujer a la que amo. Al principio me llamaste la atención. Y al final me enamoré de ti. Es todo. Sé que se sentirán tranquilas aquí. Gracias. Por entender. Pero dime, ¿en verdad estás bien, amor? Tenemos que hablar. Para eso te estaba buscando. Para hablar. Eres muy bueno. Tan amable. Y tan paciente. Eres perfecto. No puedo pedirte nada más. Me apoyaste. Nunca te fuiste. Te quedaste a mi lado a pesar de todo. Confrontaste a tu propia madre porque no me querías perder. ¿Qué te pasa? No entiendo por qué me estás diciendo esto. Pero yo soy una carga para ti. Zeynep. Mira. Ya hemos hablado de esto antes. ¿No es así? Antes de conocerte. Yo era otra persona. Pero gracias a ti también. Onur, ya basta. No te mientas, por favor. Sabes la verdad. ¿Has tenido un día de paz desde que me conociste? Piensa y sé sincero contigo mismo. Yo sí te puedo responder. Zeynep, ¿pero qué dices? No lo has tenido. Yo... Yo ya te he causado demasiados problemas. Es cierto. Te dije que estaría contigo en los buenos y en los malos momentos. Y así será. No. No es justo que sufras por mi culpa. Algo debe de cambiar. Así que yo... tomé una decisión. ¿Una decisión? Zeynep, ¿qué decisión tomaste? No hiciste una tonterilla, ¿verdad? Zeynep. Zeynep, ¿planeas hacer lo que sospecho? No. No, no. No, Onur, se acabó. Todo lo que hemos vivido ha sido trágico. Lo sabes. Esto ya no es igual. No somos las mismas personas de antes. Ya ni siquiera hablamos. Es el fin. ¿Es el fin? Zeynep, mira. Mírame. Ven aquí. Mírame a los ojos ahora mismo. Mírame. Sé que estás tensa, ¿de acuerdo? Detengamos todo por un momento. ¿Está bien? No nos tenemos que casar ahora si no quieres. Sé que mi madre... dice muchas estupideces. Hablaré con ella. Le pediré que te tenga más respeto. Ese no es el problema. No es tu madre. Terminamos. Es el fin. Lo nuestro se acabó. Nuestra relación nos hace daño a ambos. ¿Entiendes? No somos el uno para el otro. Así que es mejor que nos separemos de una vez. No somos elisa. No. No no. 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 No.